Desde temprana hora, bañistas llegaron a las playas de Tuxpan para disfrutar del mar. Desde el fin de semana pasado, los visitantes han arribado a esta ciudad con motivo de la temporada vacacional de Semana Santa. De acuerdo a autoridades municipales, se estima la llegada de 270 mil visitantes de la región y del Estado de México, de la Ciudad de México, de Puebla, de Hidalgo, entre otros estados. Así mismo, reportan que en la autopista México-Tuxpan, el tráfico es intenso, ya que los vacacionistas buscan llegar a las playas tuxpeñas. Es de hacer mención que se logra observar que en la entrada al puente Tuxpan, las filas son enormes y es que es la única entrada a la ciudad. Este puente consta solo de dos carriles. En años anteriores, las filas han llegado hasta los tres kilómetros. Es de recordar que las playas de Tuxpan son las más cercanas a la Ciudad de México. Para Abacom, Nora Hernández.